Yo creo que es desde chica que yo, cuando apenas empecé a leer, para mí fue un mundo muy particular, el mundo de la lectura y del estudio. Entonces, de algún modo lo fui transformando en una profesión. O sea, hace los 16 años que estoy en la universidad y es un lugar que para mí es mi casa, que no saldría nunca, me parece que yo la paso bien y me gusta. O sea, trabajo de estudiar. La ciencia es un modo de construir conocimiento tan válido como cualquier otro. Estoy de directora en dos proyectos, uno que tiene que ver con interfaces y pantallas y después otro que tiene que ver con post más media visión y redes políticas. Y bueno, después de ir el CIN, que es el centro de investigaciones en su conjunto. El vínculo con los colegas nos forma ahí como una comunidad de afinidades. El vínculo con los alumnos a mí me parece vital. Voy a seguir haciendo lo que hago porque me encanta y voy a hacer todo lo que tenga ganas de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!